¿Por qué los únicos países que utilizan el voto electrónico son Brasil, India, Venezuela y parcialmente los Estados Unidos? Hoy en Alerte Empresarial revisaremos lo que viene ocurriendo con el voto electrónico y los riesgos que conlleva para el sistema democrático. ¡Uy! ¡Por Obama, McCain! ¡Una de esas casillas electrónicas! Un voto por McCain. Gracias. No, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? ¡Por favor! ¡Es hora de un cambio! Tres votos por McCain. ¡No, no, no! Seis votos por el presidente McCain. Sin votos, un sistema carece de legitimidad. El voto es una parte importante de la democracia, como se entiende hoy en día, al permitir a la población de un país elegir a sus representantes de manera libre y secreta. Pero además, recoge varios derechos, como la libertad de expresión y a la participación política. Sin embargo, estos sistemas no han considerado todas las implicaciones existentes en términos de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos a la privacidad, a la seguridad o a la protección de los datos personales pueden verse fácilmente vulnerados, pues además de la cantidad de datos que puede recoger el software utilizado acerca de los votantes, los sistemas de votación electrónica pueden ser fácilmente intervenidos o hackeados para afectar los resultados de la votación y cometer fraudes electorales. Entonces, lo que se garantiza con el secreto del voto es la libertad del elector. ¿Qué pasaría a un sistema político si el voto no fuera secreto? Podríamos imaginar persecuciones políticas a quienes votaron por el candidato perdedor o a personas que se abstuvieron y decidieron no votar. La implementación de sistemas de voto electrónico no asegura que algo así no sucederá. Sino que podría propiciar un abuso en el ejercicio del poder en la esfera política. El voto electrónico se sostiene sobre el fundamento de la política. El fundamento infundado de que saber usar una computadora es lo mismo que dominar la tecnología de las computadoras. No lo es. Y la tecnología que no dominamos es la que se usa para dominarnos. Bill Gates, fundador de Microsoft, explicó que para lo último que se debe utilizar informática es para unas elecciones. Gates acepta el uso de la tecnología para la identificación de los votantes, pero no en el proceso del voto. Son muchos los líderes de la tecnología que han alertado de los peligros del voto electrónico. Y es que votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude, ya que la computadora ejecuta un programa, y el programa puede ser cambiado o reemplazado. Con el voto electrónico es muy fácil cambiar un voto, o mil votos, o un millón de votos. Y por tanto, el país estaría a merced de quien tiene el control de las máquinas. El único sistema de confianza es votar con papel en la forma tradicional. Nunca es posible confiarte racionalmente de una computadora para las elecciones, porque siempre hay alguien, y quizás muchos, que pueden cambiar el programa y así hacer fraude. Numerosos expertos han señalado sobre la conveniencia del voto electrónico frente al físico en España, por ejemplo. El veredicto fue que en el cuento físico de los votos es tan seguro que ni siquiera el sistema digital más fiable lo podría superar. Suisse es un buen ejemplo. Un reciente estudio realizado por investigadores de Lion Hopkins ha encontrado fallos de seguridad en el sistema empleado por SwiftPost, diseñado por la empresa española Speed. Cuando SwiftPost anunció un test público para testar su seguridad, numerosos hackers señalaron sus agujeros de seguridad antes inclusive del propio test. El origen del escándalo en Castilla, España, surge de un descuadre numérico. Cuando se cerraron las primarias, el candidato Clemente había obtenido 561 votos frente a 526 de IGEA y a otros 7 de una tercera candidata. En total, 1.094 votos. El problema, el sistema de votos electrónico habilitado solo registra 1.013 votos, 81 votos menos. Si votan directamente en la computadora, no hay manera de averiguar si los totales finales son correctos o no. No hay manera de contar de nuevo. Entonces, el país está a la merced de quien tenga el control del programa en las máquinas. Es posible pedir que unos expertos... En Colombia, ante los graves problemas de desconfianza en los sistemas de contra de votos y los reclamos de fraude de las últimas elecciones, parece construirse un consenso en el país que pide a gritos, voto electrónico, cuidado con lo que se desea. Las características esenciales del sistema electoral son el secreto del voto, la integridad del voto, que los resultados correspondan a lo que elegimos y la transparencia del proceso, es decir, que cualquier persona puede observar el proceso. Cuando otros países han probado el voto electrónico, todas estas características se han perdido. En Holanda, introdujeron el voto electrónico en los 90, pero después de que en el 2006, un grupo de hackers probara lo fácil que era cambiar los resultados, volvieron al proceso manual. En Alemania, comenzaron a usar las mismas máquinas que en Holanda. En el 2009, la Corte Constitucional las declaró ilegales, porque la ciudadanía no podía hacer control del sistema. En Brasil, tienen voto electrónico desde 1996, pero en el 2012, los académicos probaron que se podía identificar al ciudadano que emitió el voto. En Argentina, tampoco se implementó, después que se demostró su vulnerabilidad. Given the availability of such boat rigging software and the testimony that has been given under oath of substantial statistical anomalies and gross differences between exit polling data and the actual tabulated results, do you have an opinion whether or not the Ohio election, the Ohio election, the presidential election, was hacked? Yes, I would say it was. En Alemania se abandonó el voto electrónico con el fallo del Tribunal Constitucional de marzo de 2009 y concluyó, el principio de la naturaleza pública en la elección requiere que todos los pasos esenciales de la elección estén sometidos a la verificación por parte del público. Cuando se utilizan aparatos electrónicos de votación, los pasos esenciales de la gestión electoral y de la determinación del resultado deben ser pasibles y ser comprobados por el ciudadano de manera confiable y sin conocimientos técnicos especiales. No se puede mantener el secreto del voto porque no se puede confiar en lo que hay dentro de una computadora. La auditoría del sistema de voto es imposible. Eso es posible en una universidad, pero no en un país. La fundación Vía Libre y Ártica en Argentina señalaron que el voto electrónico no garantiza el secreto del voto. No hay certeza que las máquinas no registren la identidad del votante y por quien se votó. Nicolás Maduro, recordemos, manifestó conocer la identidad de 900.000 electores que no votaron por él en las elecciones del año 2013. El fraude con el voto electrónico es posible, tal como lo reflejó la popular serie estadounidense escándal, en la que el círculo cercano a uno de los candidatos a presidente entre los que están su esposa y los organizadores de la campaña hace trampa para que éste pueda desembarcar en el Salón Oval. Escándal que se puede ver en la televisión por el canal Fox, Live o Netflix cuenta la historia de Olivia Popp, una exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca que inicia su propia empresa de gestión de crisis. Con el correr de la trama se puede ver su pasado en el que trabajó como asesora de quien llegaría a ser el presidente de la nación más poderosa del planeta. Recién en la segunda temporada se ve el delito informático en la ciudad de Defense que le permitió ganar el estado de Ohio, clave para la carrera electoral. El truco consistió en modificar el software de varias máquinas de votación para que arrojaran un resultado distinto a la voluntad de los electores. Así, el voto electrónico impidió que se controlen los comicios y demostró la vulnerabilidad de todo el sistema de conteo masivo. Un encuentro de programadores cuyo objetivo era el desarrollo colaborativo del software desafiando la solución del voto electrónico presencial que buscaba exponer el sistema de seguridad del voto electrónico a un ataque cibernético y con ello demostrar la credibilidad y la transparencia del sistema que se emplearía en 39 distritos de Lima en las elecciones municipales del 2018. Sin embargo, como lo publicó Diego Escalante de Y por Derecho, el miércoles 13 de junio descubrieron que entre octubre del año pasado y junio de ese año los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y edad de todos los peruanos mayores de edad fueron accesibles y descargables a través de la página web de la OMPE por un error informático en el formulario de inscripción del encuentro de programadores del año 2017 y 2018, error que permitía a cualquier usuario de internet descargar todos nuestros datos personales sin vulnerar ninguna medida de seguridad ni levantar alerta en la OMPE. La vulneración de los datos de los electores demuestra la falta de capacidad técnica en la OMPE para garantizar la privacidad de nuestros datos. La discusión sobre la implementación del voto electrónico incluso plantea la soberanía de los países puesto que se pone en manos de una empresa extranjera que provee los equipos de elección de los representantes de un país. En el sistema de partidos políticos que muestra una precariedad organizativa e institucional es conveniente que la OMPE promueva la transparencia y garantice la legitimidad y confianza en la elección de los representantes de los partidos políticos como de las autoridades elegidas con el voto. Definitivamente, el voto electrónico aún está verde y habría que repensar seriamente en la conveniencia de su implementación. Hasta la próxima.